Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido profesor, bienvenido Ton. Muchas gracias. Hola maestro. Hola Ton, Ale, bienvenidos estudiantes en casa. ¿Están listos para la gran aventura del día de hoy? ¡Listísimo! Yo estoy muy emocionado y hasta estoy muy listo con mi sombrero de explorador y todo. Esta energía me gusta. ¿Y tú, Ale, cómo estás? ¿Tú también estás lista? Sí, estoy muy muy contenta, gracias. Y por supuesto que ya estoy lista para nuestra expedición del día de hoy. Pero, ¿a dónde vamos, profe? Sí, 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 ¿a dónde yo quiero saber a dónde vamos? ¡Cuánto misterio! Pues, a un lugar que ni te imaginas, Ton. Es un lugar misterioso en el que podremos aprender sobre la estructura y características de los textos expositivos. ¡Guau! ¿Un texto explosivo? No, Ton, expositivo. Texto expositivo, ¿recuerdas? Los textos expositivos tienen la finalidad de informar temas de interés para personas no expertas en el tema. Mira, estudiantes en casa también abran su libro de español en la páginas 77 y 78 y verán a lo que me refiero y de paso nos servirá de referencia para nuestra clase. ¡Ay, profe! Yo ya me había espantado. Le entendí, le entendí explosivos. ¡Uy! ¡Ay, qué bárbaro, Ton. Déjame te arreglo tu sombrerito, ven. ¡Ay, Ton y sus ocurrencias! Todo el tiempo, Ton, todo el tiempo. Pero, a ver, profesor, ¿qué lugar es ese de los textos expo... explosición? ¿Cómo dijo, profe? Ya viste, ya me lo pegaste, Ton. Expositivos. Recuérdalo, Ale. Textos que nos sirven tanto para divulgar información como para comprender temas especializados. ¡Ay, no! Ya me perdí. Mejor, maestro, díganos, ¿qué lugar es ese tan misterioso y tan expositivo, profe? Te daré una pista. ¿Te has preguntado dónde viven los murciélagos? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡No, no, no! Estos son como vampiros que chupan sangre por las noches. ¡Ay, sí! ¡Qué miedo! El mayor de los vampiros es el Conde Drácula. ¿Eso creen? Sí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Mejor yo no voy, profe. Gracias. ¿Qué tal que se nos aparece el Conde Drácula? No, no, yo aquí me quedo. No, 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 no. Yo tampoco. Este personaje no se trata y creo, creo que están mal informados, ¿eh? Pues los murciélagos no son vampiros. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces qué son? Son los únicos mamíferos voladores. ¡Voladores! ¡Guau! Entonces no son esos que viven en grandes castillos y duermen en ataúdes, como en las películas. ¿Dónde viven entonces, profesor? Pues para ver igual lo necesitamos ir de exploradores. ¿Me acompañan? Vamos a necesitar que en su mochila lleven todo lo necesario para ir de expedición, así como para poder tomar notas. Recuerden que el día de hoy estaremos aprendiendo un poco más de lo que son los textos expositivos y sus características. ¡Uy, guau! Está muy bien, maestro. Yo soy muy, muy valiente y ya estoy listísimo. Vamos juntos, Tom. Si te da miedo, yo te abrazo o tú a mí. Yo ya estoy lista. Yo también. Me parece perfecto. Qué emoción, ¿no? En esta expedición partimos hacia unas grutas profundas y oscuras que se encuentran en Justlahuaca, en Guerrero, para conocer más de cerca del hábitat de los murciélagos. Ahora sí, vámonos, vamos a contar hasta tres. Una, dos, tres. ¡Guau! ¿Qué les parece? ¡Hemos llegado! ¡Qué increíble lugar! ¡Llegamos! Somos los exploradores. Profe, ¿qué es este lugar? Pues les presento las grutas de Justlahuaca, en el estado de Guerrero. ¿Qué les parecen? ¡Guau! ¡Son impresionantes! ¿Y dónde están los murciélagos? No te desesperes. Más adelante los vamos a encontrar. Vamos a adentrarnos para encontrarlos. ¿Va? ¿Pero cómo? ¿Vamos a entrar? ¿Sí? Claro. Yo traje una linterna. La traigo por acá. Yo también traigo una. Yo también tengo mi linterna. Creo que no la traje, maestro. Ya aprendí. Yo te presto la mía, no te preocupes. Gracias, gracias. ¡Guau! ¿Y qué es todo este lodo que estamos pisando? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena pregunta, Ton! Vamos a revisar en el tríptico que nos dieron al entrar. Hay que tener todo listo para que vayas anotando, Ton. Pues, a lo mejor la respuesta te puede servir. Mira, aquí está, aquí está la información que dice en el tríptico. A ver qué nos sirve. Aquí estamos pisando. Ah, qué bueno que tenemos ese folleto, profesor. Seguro nos servirá muchísimo para encontrar información pertinente. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Aquí viene, mira. Aquí viene. Dice, esto que está bajo nuestros pies es... se llama guano. ¿Guano? Guano es el excremento de los murciélagos que además se usa como abono por ser rico en compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio. Tres elementos químicos que necesitan las plantas para crecer. ¡Guau! Entonces, ¿estamos pisando excremento de murciélago? Exactamente todo. ¡Guau! No había escuchado nunca algo así. Creo que esa es una información relevante sobre los murciélagos. Habría que anotarlo, Ton. Sí, hay que anotarlo. Además del guano, ¿qué más creen que sea necesario anotar en nuestro cuaderno sobre lo que hemos estado viendo en esta exploración? Recuerden, con toda la información que se obtenga, realizaremos un texto expositivo. Ese es el objetivo de esta expedición. Yo ya anoté varias cosas que me parecieron interesantes, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Ton? Sí, sí, sí. Yo también ya tomé varias notas. Y yo lo hice así. A ver, vamos a ver las notas de Ton. A ver, dice... Los murciélagos son mamíferos voladores, viven en grutas como en las de Jusclahuaca, en Guerrero. El guano es el excremento de los murciélagos y sirve de abono, pues contiene nitrógeno, fósfero y potasio. ¡Excelente, Ton! Sigamos adelante. Vamos a seguir. Sí. Después revisamos y corregimos tu ortografía. Siempre hay tiempo, pero hay que dedicarle mucha atención. Yo siempre consulto el diccionario cuando tengo dudas de cómo se escribe una palabra. ¡Ay, qué buena idea! Eso es lo que voy a hacer yo también. Yo pensaba que solo nos podía servir para significados de palabras que no conociéramos. Por ejemplo, como esta palabra que dijiste, Jusclacua... ¿Cómo era? Ah, ¿te refieres a dónde estamos? Sí, 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 pero olvidé el nombre, es que está muy difícil. Jusclahuaca. Jusclahuacatón. ¡Ah, eso, eso! ¡Jusclahuaca! ¿Y qué significa su Jusclahuaca? Muy bien, mira, vamos a volver a ver nuestro folleto. Esa es la importancia de haberlo tenido, porque aquí viene toda la información. Y de aquí puedes sacar mucha, mucha, mucha para todo tu texto. Mira, dice, la palabra Jusclahuaca, aquí está, es de origen náhuatl, que significa no hay tierra seca. Pues el lugar está rodeado de montañas por las que escurre el agua que alimenta a los ríos azul y blanco, lo que permite el desarrollo de la agricultura de riego. Muy interesante. Sí, bastante interesante. Entonces, ¿hay ríos de colores? ¡Guau! Pues podríamos decirse que sí. Cuando veníamos, de hecho, pude ver los mosquitos. El río, el río azul, por ejemplo, es así porque tiene tonalidades verdosas y azules. Entonces, ¿les parece que continuemos con nuestro recorrido? Sí, 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 ya quiero ver a los murciélagos, ya los quiero ver, ya los quiero ver. Ya, ya, tranquilo, tranquilo, ahorita bien. Vamos, vamos, escuchen, escuchen. ¿Escuchan, Erzo? Sí. ¿Qué es? Uy, qué miedo, profe, ¿qué será? ¿Qué será? Ay, ay, mientras no sea el conde Drácula. No, 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 no. Genial, genial, creo que por fin encontramos a nuestros protagonistas. ¿Qué protagonistas? ¿Qué protagonistas de las películas? ¿Aquí? No, 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 los protagonistas de nuestra expedición. No hay que hacer mucho ruido. Necesitamos hablar muy bajito. Muy bajito, sí. ¿Y por qué, profe? Yo tampoco escuché muy bien, ¿eh, profesor? Otra vez los seguidos. ¿Quién está llorando? ¿Alguien dijo que ratones? ¿Ratones? No, 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 son los murciélagos. Vamos a encender nuestras lámparas y a buscarlas para ver por dónde están. Murciélagos, murciélagos. ¡Profe, profe! ¡Ya los encontré! ¡Son impresionantes! ¡Impresionantes, de verdad! ¡Ay, cuántos murciélagos! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Te asustaste? Sí. Tú me dijiste que si me daba miedo me ibas a abrazar. Ay, sí me dio mucho miedo, Príncipe. Ay, no temas, yo aquí estoy a tu lado. Ay, muchas gracias, Tom. Bueno, bueno, no deben de tener miedo. Recuerden que los murciélagos no son peligrosos. Ahora, para todos ustedes les presento a los quirópteros maravillosos en su escenario. ¿Qué es lo que se llama? ¿Quiroquensilos, quirope... ¿Quiroprácticos, profesor? ¿Quiropedistas? No, 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 no. ¡Quiropteros! ¡Guau! Es, de verdad, es majestuoso. Pero, ¿qué no eran murciélagos? Ya no entendí. ¿Son quirope... ¿Quiropteros o murciélagos? A mí me suena más como a helicópteros. No, 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 recuerden que los quiropteros vienen del griego y significa mano alada. Ah, ¿cómo? ¿Mano helada? ¿O cómo es? ¿Quién está helada? Ay, yo sí tengo un poco de frío. La mano, dice que está helada la mano. Ah, ¿la mano de quién está helada? No sé. No, 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 no. A ver, pongan mucha atención. Tomen nota, tomen nota porque es importante. Y ustedes estudiantes en clase también tomen nota. Quiropteros significa mano alada. Y la palabra alada se refiere lógicamente a un ala. En este caso, que los murciélagos tienen alas. Ah, ya entendí. Sí, entonces alada de alas, de alas para volar. Ah, ¿y mano porque tienen forma de mano? Perfectamente. Entonces, según nos dijo usted, profe, los murciélagos son mamíferos, pero ¿y quiroptero es su nombre en griego? Así es, así es, Tom. Muy bien, muy bien, pero los voy a invitar. Vamos a ver, estudiantes en clase y ustedes. Este cuadro que va a aparecer es un concentrado de los diferentes tipos de murciélagos que hay de acuerdo a cómo se alimentan. Esta es información muy importante. Viene también aquí en mi tríptico, pero no lo alcanzan a ver. Vamos a presentarlo en pantalla para que ustedes lo vean. Vean los diferentes tipos de murciélagos. Ahí lo tenemos. Hay carnívoros, insectívoros, nectarívoros, hematófagos y frugívoros. ¿Fru? Por un poco que no lo digo, frugívoros. Son aquellos que se alimentan de fruta y consumen la pulpa y dejan caer las semillas. Muy importante, acuérdense que ellos nos ayudan mucho. Estas semillas que van cayendo son lo que luego se convierten en nuevos árboles frutales. Bien, carnívoro. Nos queda muy claro que comen anfibios, reptiles, etcétera. Los insectívoros, insectos y varios bichos. Los néctarívoros, pues lógicamente el polen y el néctar de las flores nocturnos. Y los hematófagos se alimentan de sangre de otros animales. Me sigue costando un poco la pronunciación. ¿Frujívoro o frugívoro? Es frugívoro. Frugívoro. Exactamente, Ale. Siempre aprendemos nuevas cosas en este lugar. Pero bueno, tenemos que regresar a nuestro salón. Lo siento mucho, pero si no, nos deja el transporte. Nuestro transporte que nos hace movernos cuando nosotros se lo ordenamos. Recuerden que contamos a tres. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Guau! Uy, qué cansada estoy. Sí. Mucho, muy cansado. ¿Qué les pareció el viaje? Increíble. Increíble. Me encantó, maestro. Me encantó. Y lo importante de estas experiencias. Ahora vamos a aplicar lo que aprendimos. Vamos a ver la siguiente imagen. Acuérdense que ahora lo que sigue es con toda la información que reunimos, pues vamos a hacer nuestro texto expositivo. Pero para hacerlo, recuerden que nuestro texto tiene que incluir ciertas partes. Principalmente, primero, la introducción. ¿Se acuerdan lo que era la introducción, Ale? ¿Te acuerdas? Esta breve explicación del tema a presentar y que lo hace precisamente el autor. Ah, claro, sí. Segunda parte, tenemos el desarrollo, que es la exposición del tema que puede organizarse por subtemas, apoyándose de qué? De los subtítulos. Y muy importante, no se les olvide la conclusión, que es una síntesis de todo lo desarrollado, que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. No olviden, acuérdense, también citar las fuentes que consultamos. Muy importante, no lo olviden. Pues ahora sí, manos a la obra. Recuerden que les dije al inicio de nuestra clase que utilizarían algunos colores, yujas de reuso y todo esto que les había dicho que llevaron previniendo que íbamos a trabajar. Yo ya tengo aquí mis hojas y mis colores, aquí abajo. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, Tom, vamos a colorear. Eso me emociona. Bueno, bueno, sí, sí van a colorear, pero aún no. Vamos a comenzar a dedactar el texto expositivo. El que va más adelantado, porque ya se tomó tiempo todo el camino, mientras uno iba manejando, fue Tom, ¿verdad? Y Tom me imagino que ya tiene bastante adelantado su texto expositivo. Tú, Ale, síguelo trabajando. Sí, profesor. Vamos a ver el texto expositivo de Tom. ¿Cómo quedó el texto de Tom? Vamos a verlo en pantalla. Estudiantes en casa, ayúdenos. Miren, para empezar, qué bonita letra. Veo que tiene mucha información que nos va a compartir. Claro, gracias, profe. Yo ya casi termino, pero me falta anotar el título. Muy bien, y mientras terminan, pues vamos a invitar a los estudiantes de quinto grado a que también redacten, por favor, su propio texto expositivo. Es muy importante revisarlo después de que lo hayan escrito. Y si notan que le falta agregar algo, borrar algo, pues inmediatamente corrigen el error. Es muy importante esa revisión, no lo olviden. Ya, listo, ya terminé, profe. Sí, perfecto. Sí, decía yo que iba muy adelantado. Muy bien, Tom. Vamos a ver, ya ahí está ahí. Vamos a revisarlo. Sí. Veamos. Los murciélagos. Los murciélagos, dice que son mamíferos voladores también, conocidos como quirópteros, que significa mano alada, es decir, que tiene el alas muy bien. Luego dice hábitat. Los murciélagos viven en cuevas o grutas como los de Justlahuaca en Guerrero. Justlahuaca proviene del náhuatl y significa no hay tierra seca, pues está rodeada de montañas y de dos ríos, el azul y el blanco. Tiene otra parte, otro subtítulo, tipo de alimentación. Los murciélagos se clasifican según el tipo de alimentación, pues algunos se alimentan de insectos, de fruta, del néctar, de las flores, de otros mamíferos, de reptiles o de sangre de algunos animales. Y por último, otra sección que puso en un subtítulo, datos interesantes. Los murciélagos tienen la capacidad de orientarse mediante la emisión de ultrasonidos, lo cual se conoce como ecolocalización. Tom, me estás sorprendiendo. ¡Guau! Gracias, maestro. Es que sí puse mucha atención. ¿Tú lo entendiste, Ale? Sí, entendí perfecto lo que decía. Entonces, creo que sí tiene un lenguaje muy claro. ¿Tú qué opinas, Tom? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí es... Bueno, espero que sea claro. Bueno, vamos a ver. Pregunto. Tú mismo, Tom, dime. ¿Revisaste tu texto antes de presentárnoslo? Claro que sí. ¿Localizaste los errores? Sí. ¿Te falta agregar algún detalle? Pues, yo creo que lo revisé, pero bueno, si me falta lo revisaré en otra ocasión. Esa es la importancia también de compartir nuestros textos con los demás, porque nos permite que los demás puedan detectar algunos errores que pueden por ahí, se nos van de repente, ¿no? Pero bueno, es muy importante el paso que fuimos dando. Tom revisó la información, Tom redactó, utilizó nexos, utilizó subtítulos, le dio una estructura más o menos, nos lo compartió para que localizáramos nosotros errores, lo presenta de manera clara. En el caso donde cita información, lo pone entre comillas. A mí me parece que Tom cumplió con todos los requisitos. Sin embargo, siempre es importante el citar las fuentes. No se les olvide. Estudiantes en casa, es muy importante que ustedes también revisen su texto. Recuerden que al redactarlo, compártanlo, compártanlo y verán que se enriquece muchísimo. ¿Entonces ya puedo compartir mi texto, maestro? Claro que sí, ya lo puedes compartir. Eh... ¿Y le puedo agregar un dibujito? Así es, y aquí es la parte donde vamos a utilizar los colores. Estos colores que les pedí que Ale tanto le emocionaba. O le puedes poner, ¿qué? Una fotografía. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues bueno, con esto vamos a terminar nuestra sesión el día de hoy. Espero que se hayan divertido, sobre todo que hayan visto esta sesión muy interesante con toda la información que pudimos obtener. Y que Tom lo contuvo todo en un texto expositivo que casi, casi es perfecto. Nos estamos aproximando. Seguimos trabajando con este tipo de textos. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Tom. Fue un placer irnos de Expedición juntos. Hemos terminado con Expedición con los Murciélagos. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Hasta la próxima! A continuación, historia. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, huipi, llevabas llorona, que la Virgen te creí. Atención, atención, información importante. Hoy, después de tu clase de Educación Física, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñennos! Somos los exploradores, somos los exploradores. ¡Acompáñennos! ¡Acompáñennos! Amén. 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 Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio, a veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Vamos a ver! La Nereita con curumbe se fue a bañar a la mar Para ver si las blancas son las, su carita pone a blanquear La Nereita con curumbe a la playa se acercó Y enviando a las mochitas por su pálido color Ah, 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 ah Como la espuma que tiene el mar Tu escala como pibando Se le acercó y ni canos de la bomba La saludó, pero válvame a cenar, porque no verás, que si me desahogo grita, grita cucurumbe. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar, para ver si las blancas son las, su carita volvió a blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiendo a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiendo a las conchitas por su pálido color. Pero válvame a cenar, porque no dejan, que si me desahogo grita, 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 que si me desahogo grita. ¡Sí señor! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. 3. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. 5. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. 6. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. 6. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. 7. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. 9. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. 9. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas.